Teniendo en cuenta que teníamos 7 de vida No sabíamos si íbamos a sacar Agnar 3 y tal Levear ni tal más Está bien, está bien, sí ¿Sacaron más info del competitivo? Sí ¿No te parece que reseten el logro Cada vez que hayas un nuevo set? No mucho Se acostumbra ¿No os dais cuenta que todo ese tiempo Que os pasáis preguntando Si es el mejor o el peor set De la comparativa Ya podrías estar jugando Y disfrutando tranquilamente Lo que tiene este set de superior Con los otros Es que se puede jugar Punto Saca Saca Sí Que las fichas se parezcan mucho Sí que es bastante putada La verdad Teemo 3 con el aumento de tiro diestro Es maravilloso Debe serlo, sí No puedo Estoy trabajando Ah, pero estás trabajando Solo lo suficiente Como para seguir escribiendo en el chat ¿Eh? ¿Algún consejo para pasar el platino 2? Porque llevo dos sets seguidos Sin encastar de emeralda Échale un vistazo A la exclamación a punta Brody Igual que es cosilla Que necesitas Que podamos hacer por ti Nos comenta Ink Shadow Reaper ¿Hay algún Ink Shadow Reaper? No Sniper Reaper Ugh Ghostly tiene Seguramente sea Jugar en torno a Ghostly ¿No? Porque tenemos Katelyn y Kayn aquí Para aprovecharlo Todo coste 1 Hostia No había jugado este aún Tú Qué locura Bárbaro Tú Proyecto Fortuna Todos los Exaltes Te coste 1 Y Guau Guau Sexo Está guapísimo este Ink Shadow Desde la gueta Y ya ve Ya tenemos Exaltes Tío Lol Ya tenemos Exaltes ¿Por qué cambio los Exaltes? Así es como funciona la mecánica Exaltes tiene Un campeón diferente Exaltes cada game Perdón Una combinación de campeones Diferentes cada game Y te dan experiencia Cada ronda y daño Es lo que hace la Cine Así funciona Y así te lo hemos contado Piggy Bang Estaría bien guapo La verdad También tenemos Fine Vintage Experiencia no me gusta mucho Switching gears Podría ser guay Y Fine Vintage Está bien Mola bastante Creo que el Fine Vintage Sigue siendo Uno de los momentos Más rotos En el juego En general Para dejar que esto se transforme En itens de support ¿No? Deja el iten completo Aquí Y otra ronda más tarde Se convierte en un iten de support Y es que la verdad Que está Broken Broken De cojones Broken ¿No es un palo Como muy de puta madre Para Senna? ¿Para Senna? O mucho Porque no quiere llevar Ni cuatro snipers Ni cinco ink shadow Ni ripetissip Para nada Yo diría que Es un palo De solo aprovechar Una de las tres Inesia normalmente Así que no tiene itens de verdad Bueno Lo he itens de verdad Para otra persona Yo me quedaré Con mi itens de support ¿Vale? Mientras otro pibe Saca un filo infinito Yo voy a sacar Triple X ¿Vale? Que se quede con su itens de verdad Y yo me voy a quedar Con mi Con todos mis itens de support Y por lo que sea Estaría especialmente a gusto Por lo que fuera Vaya Esto no es una partida de escena Como un piano Es que estoy muy bien Pues la verdad Que no tiene pinta ¿No? O sea Ninguna de estas tres Cosas del palo Es interesante para escena ¿No? Hostia Recompensa Otra vez con los pescaditos Tío ¿Cuántas veces ha salido Esto hoy en el stream Chavales? Cada dos por tres ¿No? Todo hay que decirlo Chavales Todo hay que decirlo ¡Me lo soy yo! ¡Oh my god! Literalmente mayor que normales ¿Qué pasa? Yo unido ¿Cómo estamos tío? No había nadie aquí cubriendo Tío Snipering Shadow No es bueno para escena Sí Pero ya lo consigues De forma natural En la compo Joey O sea Mira Te voy a poner el ejemplo Quédate con la versión De la compo habitual ¿Vale? En esta compo Ya tienes tanto Sniper como Ink Shadow Entonces Tener tres Sniper No te aporta nada No quieres llevar C4 Sniper Tener Ink Shadow Tampoco te aporta nada Porque ya lo tienes cerrado Y no te entra cómodo O sea Puede Pero son simicas ¡Oh! Tres compor este ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! GG Top 1 GG Top 1 Tres ítems de support Me estás vacilando Me vas a alegrar Como estamos tío ¡Me lo soy yo! ¡Oh, my God! Nuevo set que felicidad Buenos días No Buenos días Alegres Como estamos tío Eh, creo que yo no voy a jugar Fortuna por cierto Así que puedo cargarme esto Es el cargador por la partida anterior Que este sería Los peores encuentros Debe ser Las recompensas de ese encuentro Son globales, ¿no? Correcto ¿Puede haber momentos Que te interese No coger pescados Para estar más lento La partida? No lo había pensado Pero supongo que sí ¿Quién quiere ir en este daño Si tienes 2.000? Exacto, sí A que tú también eres exalted, claro Qué raros son los exalted De este game, tío Son todos ¿A todo el mundo le da lo mismo? Sí ¿Apostamos ya en qué parche Se cargan en este momento? En teoría lo bajaron Ya una vez, ¿no? No sé Quizá lo vuelven a la FA Puede ser Segundo emblema de palo Es ink shadow El pebé ya tenía animación Los exalted ¿Animación? Pues no recuerdo Puede ser Estoy coño en E3 Al 1-E3 Con 6 umbras ¿Ves qué hace? Pues reventada seguramente ¿Qué hace ese aumento? Deja un ítem completo en vaquillo Y cuando pasa 3 rondas Se convierte en un yunque de support Fíjate ahora, tío Ahora es cuando vas a ver La magia en acción, hermano Vas a ver esta puta pasada Hola, Pabeyer Ya está en el live, ¿sí? Se convierte en yunque Se convierte en un puto yunque de support ¿Eh? Era un random support No Está rotísimo Para mí no era el mejor aumento del juego Si no, el mejor, probablemente Y antes era el siguiente turno Al principio era un turno, ¿sí? Está buenísimo la página A punto que pusiste Muy buena la página ¿Te pagaron o no te pareció cool la idea? Ahora te explico, bro Tú no eres exalted, ¿no? Aquí tenemos el yunque de support Empezamos con un A-X fresquísimo Cojonudo Primera A-X, chavales Primera A-X Ah, qué divertido va a ser este game En principio Yo ahora mismo no me llevo Ningún beneficio económico Directamente de la colaboración Más allá del hecho De que las suscripciones Pues me potencian En el canal, básicamente ¿Sabes? O sea, si a vosotros os gusta mucho El contenido Os veis motivados a suscribiros Por lo tanto Gano con las suscripciones extra De lo que es el contenido avanzado Ahora mismo como que digamos Que el entorno de TACTER se paga solo O sea, los moderadores Se pagan de ahí Los editores se pagan de ahí Y todo como que tiene su Autofinanciado Tres rolls o campeones De costa de dos Supongo que rolls Quiero uno de estos Seguramente también En algún momento, ¿no? Aunque quizás quiero Un Obsidian Cleaver La verdad Y Random para la front Está bien Esto es pre-level Por cierto Vender esto No sé si hay que arme Con el arco Está muy bueno Ojalá pueda crecer Y te vaya bien Ojalá, ojalá O sea, tampoco Tengo por qué decirlo Ahora, desde luego Estamos bastante Millonetti Este game La verdad ¿Me sirve un C3 En la 3-4 ¿Le hago diría? Sí, 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 sí Del tirón, tío Tattoo of Vitality El único problema Es que le he puesto Los ítems a este pleb, tío Le he puesto Este ítems a este pleb No es mi mejor idea Si deja el objeto De apoyo en el banquillo Y se transforma En otra unión Que es apoyo No debería, ¿no? Porque no es un ítem Completo Si no es un ítem Que puedas crastear No es un ítem Completo, ¿no? Ah, coño Porque el de Vitality Es este Que le cura por básicos Quizás si aquí Quiero jugar En torno a 5 In Shadow Alguna Guinsoo O algo así Podría estar guay Por cierto Entonces nos quedamos Con este fuera Ya está Hostia, hola Es joder con el CC, tío Joder con el CC, tío ¡Me jodas! ¡Me jodas! Buenas Que vaya bien la carrera Alader Realmente lo que quiero Es cargarme Los Exalted Para llevar una mesa Mejor En principio ¿Qué pasa, Raúl? Mucharte por los 3 meses Pero bien O sea, dentro de poco La mesa mejor Va a ser si Exalted 100% Porque sobran Muchísimos Todos, señores Porque tengo para meter 4 Ghostly Tengo para dar Sí, sí, sí No va a tener sentido Dentro O sea, de hecho Los podría quitar Incluso, precisamente Ya Muchas gracias, Raúl Por los 3 meses Tío, bro El nombre de la canción Lo tienes en pantalla Siempre Kusumi Not Today Pues está guapo también Por el tema del Kain Hostia, qué buena Más opciones Tío Tengo Aumento de Ghostly Que está de puta madre Aumento de Harmathis Que está de puta madre Aumento de GA Que está de puta madre Creo que prefiero El Harmathis Sinceramente Pero wow Qué barbaridad Cuando la vida Dónde te da Sour Bandleberries Haz Bandle Brew Hemos dicho que ya No queremos Exalted El level up seguramente sea Kain Kain me da 4 ghostly en el level up Y al mismo tiempo se da Reaper a sí mismo Sí, 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 Kain es el level up 100% Que de hecho quizá incluso sería mejor que 4 sniper aquí Pero se me hace un poco raro porque mis ítems están todos en snipers Otro AX QSS Shroud QSS Femi Radio Acabo de tener ese game que solo pasa una vez por set A disfrutarlo entonces, tío Si no te va a volver a tocar, disfrutarlo de momento Había 7 rondas ahora en fase 2 que he jugado 0 pb O sea, no, pero lo que pasa es que los encuentros cuentan como rondas Primer encuentro ha sido el de Kankensh y luego 3 rolls Más ítems de support, chavales Otro AX Popchop Oh my god Nos vamos a por él Pero como nos vamos a por él Nos vamos a por él Hasta el putísimo culo, amigos Y yo otro más Si juegas a premar y te traes al inicio de este set, se te jode el MR Eh, no, porque estaría en el mismo punto de MR partida Y sexy la sinergia, además Tío, no sé si quedarme este buffo rojo, sinceramente, macho Creo que es perfectamente justificable quedarse un corta cura siempre, ¿no? O sea, creo que no vería ningún problema en quedarse un anticura Siendo challenge anterior no hay un MR oculto Nah, no hace falta que te rayas con eso, tío ¿Renta más el ítem de Inshadow en el Kain? Puede Pero ahora mismo creo que me parece demasiado coherente poner los 3 ítems en Senna No, que ahora mismo está mamadísima Que tiene 4 sniper y que tiene la tirmitimización para estar mamaduski ¿Cuál es la idea de que no sea nuestro carry final? El poder de la amistad y el valor conjunto del equipo Sobre todo un poco del poder de la amistad Saqué a Ani3, pero no sé qué campeón me levantaba El set, supongo, ¿no? Además te hace mucho más daño por vida máxima ¡Coño! ¿Qué? ¿Qué es esto? What the fuck ¿Qué es esto? 69 vida zona de confort Tiende a completamente diabólica Streamer shop, que flipas Tres partidas, plata dos, let's go Es una de esas partidas Es una de esas Es una de esas de no pensar mucho Y te ayudan bastante ¿Y tendrían que es mejor que cualquiera will de hable? No ¿Está el factor que el 90% iba a estar en el anterior Al que Reven y tú le dabais tanta relevancia ¿Es lo de juntar a la reventa escena competitiva? No, eso no es Eso no es Sea a lo que te refieres, pero eso no es Quizás es hora de llevar a Silas por encima de Reven Me da un poco de pereza la Reven Mierda Creo que me ha dado tiempo que entre, ¿no? Aquí querría sanguinaria El blue se puede convertir en otro ítem de support ¿Y qué es entonces? Hombre, si lo utilizo Pudría decirte diría Si te lo pudiera decirte lo diría Pinta guapo, pinta guapo Nautilus 2 Ya, tú Holy fuck Holy moly Bueno, habéis visto el poder que tiene Tener tantísimos ítems de support, chavales Y los pedidos de 20 OP Que están todos mis campeones gracias a eso Este me no hay recompensa de lo que compré Ya lo quitaron por completo, tío Twitch ha cancelado ese acuerdo, hermano Ya no me lo voy a existir jamás, tío Twitch está recordando en todo lo que puede Y eso no es una excepción, por gracia Este sería el que dura todo el año Hay 3 sets al año 4 meses cada uno Sin semiset, bro Epitafio o ghostly Los ítems también están bien, bro No he sido más ítems de support Creo que ghostly está guapo, ¿no, chavales? Vale, guay Ghost de puta madre No tardando van a quitar el Prime seguro No lo van a quitar, pero lo van a destruir, básicamente Que viene siendo prácticamente lo mismo ¿Qué ghostly falta? Otra espátula, creo, ¿no? O sea, quitarlo no lo van a quitar directamente Pero ya te aseguro que es como si lo fueran a destruir Dentro de poco, vayan Twitch recordando en todo justo cuando te has mudado Tiene que ser una broma de mal gusto A ver, se viene a venir Unos modelos particularmente sostenibles Y Twitch, pues Como cualquier otra empresa de grid De cojones Nunca he entendido esto ¿Los aumentos se adaptan a las fichas que tienen en mesa O son completamente aleatorios? Aleatorio, aleatorio Solo que a veces da la sensación de que no 8k, pero necesitaría otra espátula, ¿no? Pero vaya, que por mí he encantado Another support item man El Virtue of the Martyr puede ser impresionante En misilas, la verdad Para que tanquee más toyan ¿Qué hace la X? Si la X te da velocidad de ataque, armadura y resistencia mágica Entre los 12 del primero o segundo A todas estas fichas de aquí O sea, que lo hacen realmente poderoso Lo de que Twitch iba a hacer eso tarde o temprano Es lógico, pero bueno Tema recurrente que hay aquí el tiempo Top 1 de 7 y 8 seguido No me he equivocado Es el estir en 2 de 10 No, no te has equivocado, ¿no? Y más que habrá, tío Y más resultados, pocho, que habrá No te preocupes, tío Somos capaces de hacerlo peor incluso Sí, sé quién es el AudiRossler Pero no me mola mucho el mod para el trim Si la X es el main tanque de este parche Es un tanque carry Es un poquito de todo ¿No puedes meter el item en Shadow en un tanque en vez de en Senna? Puedo ponerlo donde quiera, claro Pero piensa que este item no es especialmente bueno En tanques Este es el que hace daño por básico Entonces no es bueno en tanques este La verdad es que no sé qué item de support me faltaría, sinceramente Y hasta ahora ya me empiezo a centrar en Ites, de verdad Porque ya tengo doble X, Randuin O sea, mi value en la front está completamente mamalongo, tío Mi value en la front está completamente mamalongo Otro AX Puede ser Pero entonces hay que quedar raro el Randuin, ¿no? Porque el Randuin también es importante Y queda rarillo con eso, ¿no? Yo creo que ya no nos hace falta, sinceramente Primera partida de 0-11 Juguando tuya al canal Y primera win, gracias Me alegro, me alegro, Fenoz Propongo llamada a la compu de Ghostly Los Fantasmicos Me gusta Yo creo que la sanguinaria con Harmathist Y el tema de Ghostly en general Se va siempre va a estar bien en el Kainet Así que no No me parece un problema, la verdad Un C que para back, tú dices Puede ser Nah, lo de este aumento de verdad O sea, hay que echarle un puto ojo, tío O sea, lo de este aumento Que este aumento sea un aumento plateado Me parece ilegal en todos los aspectos, la verdad, tío Nos parece como ridiculísimo Que este aumento sea plateado, tío Eso no tiene ni pie ni cabeza, hermano Que esta mierda que te di de Super Infinito Se ha plateado O sea, de verdad Es una de esas cosas que no comprendo, macho Es que ni siquiera son los Ghostly Es el putísimo aumento haciendo su magia, tío ¿Cómo lo balancean? No tengo ni idea, tío Lo intentaron el PB Porque antes era una ronda Ahora son tres ¿Qué pasa, JP Sierra? Ahora como estamos, tío Lo peor es que te puede salir de primer aumento Es que te puede salir de primera acción Si fuera en aleatoria aún Pero aquí te da puto elegir Si fuera en aleatoria estaría balanceado Diría seguramente, la verdad Yo pondría un límite, creo Puede ser Qué bien me viene Que por cierto la gente no esté posicionando Hostia, Sindra con Mítico Por cierto, qué guapo Los Super Infravalorados una vez más Infravalorados por... ¿Quién? Por Riot, supongo que terciera, ¿no? Hay prismáticos peores Los hay, los hay Que fuera ahora en lugar de plateado Yo creo que si fuera ahora Se piquearía igual O sea Comparad, por ejemplo Uno de mis aumentos dorados Con este, chavales ¿Picaríais un Fine Vintage Por encima de Harmazis? Porque yo sí O sea, vosotros cogeríais Este aumento por encima de este Porque yo cogería Fine Vintage por encima de Harmazis Pero vaya Cada putísimo día del año, ¿eh? Cada putísimo día del año Y también cogería eso Por encima de un Ghostly Que es Pero vaya Cada putísimo día del año No me lo sé de memoria Ahora mismo Hikotsu Que Fine Vintage Este aumento de aquí Los itens completos Después de 3 rotas en el vaquillo Se transforma en itens de support Por eso tengo tanto itens de support Diría que es mejor que el huevo Eso tampoco era difícil, ¿no? Siempre todo cuando le dan Elegir entre itens de refacto O support ¿Tú cogerías support por encima? Pues depende un poco Del plan de tu compo Diría que es muy difícil De elegir exactamente La prioridad De ese tipo de cosas En este momento Del set Porque es muy difícil Identificar cuál es Mejor en ciertas compos O sea, antes te podría haber dicho Que por ejemplo La compo de Riven Y el itens de support Siempre era mejor que el artefacto Pero ahora mismo Como en este set Ya no está tan claro Todo eso No sabría decirte A esta gente Cuál es el planteamiento Ocho porque Estoy mucho mejor que 6 Bastante mejor, sí ¿El aumento de caos O el de este game? ¿El de caos O el Fine Vintage? Fine Vintage Sobre todo porque Mi oponente Tiene que comerse Un plateado de mierda Y yo tengo el plateado Godly Principalmente Vaya Podría cerrar la compo Tranquilamente Con Con un Lissandra ¿No? Porque Lissandra que esté aquí Empezamos a farmear O sea Parece el tipo de partida Donde Lissandra va a ser Guay Y de hecho Si Lissandra no farmea itens Volvemos a convertir Más itens de support Etc, etc Toda esa magia Saqué Lilia 3 En segunda placement Muy risa Nice Siento que ya no será la ficha Que me habrá dejado de jugar Este set Pero tío De verdad O sea ¿Por qué está ahí? Soy la peña más negativa Que existe Mira que yo soy el tipo de persona Que no para de quejarse Sobre TFT En literalmente Todas las situaciones Pero es que Se ocurren tantas formas De quejar Y pensar Cómo vais a dejar el TFT Tío Es que No, la misma de antes Rierra, tío Ocho Ghostly Mejora mucho El daño que haces Con Fantas Mico El TFT hará Que deje el TFT Eso me parece Bastante probable La verdad Eso me parece Bastante probable Tío Recién vuelvo al TFT Después de daño ¿Ese es el Fortuna Que me habrá daño atrás? No Es un impostor Fortuna, impostor Nico3, Soraka3 Quillena3, 5 celestia Le he sido un mierda 2, 5 Jugate en torno A Quillena Por encima de Kacix Puede ser ¿Cómo si la Elisandra Te puede dar y te sale a matar? La Elisandra Lo que hace Le pega una opción A un campeón Y cuando ese Ese campeón está marcado Por la ulti de Elisandra Si se muere En los siguientes 3 segundos Te da recompensa Ítems, dinero Cosas así Loot Es un infortunio Humor Oh my god Oh my god ¿Cuándo empiezan Los torneos de este set? Pues no tengo ni idea, tío ¿Por qué que soy Uno lleva 20 games todavía? Dale tiempo, tío Ya se marcará Un 48 horas dentro de nada Dale un momentico Que si ya se marcará Un 48 horas en breve La espátula sniper Tiene que estar guay ¿No? El sniper en Enkain Tiene que ser Realmente jesucrístico Realmente jesucrístico No he visto casi nada El set ¿En qué fichas me tengo que fijar Que molen? En exclamación a punter Lo tienes explicadito, amigo Necesitamos Cogma o Afelios Cogma o Afelios Cogma o Afelios Cogma o Afelios Bueno Eso no ha sido Especialmente difícil La verdad Pues nos vamos Al nuevo chat Joder Bonito rolldown La verdad Bonito rolldown Ahora mi game Tiene un rango Algo de rango Extreme Si hubiera podido Sage por encima De sniper, ¿no? No, ¿por qué? El Sage no encaja En esta combo, ¿no? ¿Qué hacen los Sage Sniper? ¿Te dan 30% de daño por Hex? Ah, coño Que son dos de rango En vez de uno Mirad a dónde pega el Kai, tío Espera, ¿se bugea? Decidme que no se bugea, tío Me cago en la puta Quizás se bugea Y no tiene bien la ulti, tío Solo el de nivel 9 Si la escana No castea No, está bugeado, tío Ah, tío O sea, está bugeado, macho Clásica Riot Jodiéndome la diversión, tío Jodiéndome la putísima diversión Riptogames Riptogames Hola, YouTube Riptogames Sale Wu con Sniper Con ese empleo Volvería el JonRFC A ver, si eres capaz De sacar consistente Entre 6 Sniper cada game Hacer que Jon encaje en tu mesa Y encima sea una buena combinación Sí Parece algo Que puede llegar a aburrir Prácticamente cada partida Si me preguntas No tira ulti Entonces, ¿no? A ver Tira ulti Pero la falla, tío Me cago en mi muerto Joder Qué asco, chaval Qué perezas Y lo peor es que no necesito Ni que me caiga y castee Para que sea buena la compu, tío Bueno, pues hemos descubierto Un bug, chavales Hemos descubierto un bug No castear, hijo de puta El JonRFC Y qué os parece Un Kain3Sniper Que no castea, chavales Sexy, eh Sexy as fuck Esa idea sí que me mola, eh Porque un Kain3 Que castea O sea Pero un Kain3 Que no castea Que no castea El señor Kain Goal Kain3Sniper Que no castea Los Nudes Voy Me lo van a decir Rolear Típica esa, además What the fuck, tú? ¿Puede ser que ahora también este bug? Es posible, no sé ¿Qué es lo que se supone que este bug de all? ¿Qué es lo que se supone que este bug de Kain3Sniper? ¿Qué es lo que se supone que este bug de Kain3Sniper? ¿Qué es lo que se supone que este bug de Kain3Sniper? ¿Qué es lo que se supone que este bug de Kain3Sniper? ¿Cómo puede ser top de BS sin tirar habilidades, tío? Vaya puto bebé, macho Bueno, pues sí, las tres de regalo también Perfecto Sí, las tres Kain3S Kain3S que no castea Kain3S que no castea Kain3S que no castea ¡Vamos! Hazlo, Kain3S que no castea No 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 Logro el game No es un bug, así funciona el campeón, ¿no? Sí, sí que es un bug a lesión Históricamente, a lo largo del TFT Siempre que algún campeón se convierte en Sniper o en Executioner O en cualquier espátula de ese estilo Debería adaptarse a las condiciones de la sinergia Porque para eso puedes ponerle el emblema Es simplemente que es el primer día del set nuevo Y entonces pues no lo han hecho todavía Pero siempre funciona así, bro Lo que pasa es que los primeros parches pues no funcionan, ¿sabes? Pero si tú le pones un emblema Sniper a un campeón Debería ajustar tanto su rango en básicos como en ulti Simplemente que es el primer día del TFT Y por lo tanto no todos los ajustes están hechos pertinentemente Pero vaya que es normal O sea, tú piensas que tienes que aplicar el... Promoted por dos Tienes que aplicar cada emblema a cada campeón en circunstancias diferentes, ¿sabes? El Kain se estaba haciendo daño Ya, es curioso, ¿eh? Solo por básico Si eso no es lo que estaba Oveado, Kurosubio Si lo que no hacía era tirar ulti ¡Im shirtín! ¡Im shirtín! Podrá Mechano